Hay una estructura de lo que es el Acuerdo del Bicentenario que ahora tiene una mesa ejecutiva compuesta por personas del municipio y de la universidad y que van a ser quienes van a llevar adelante lo que va a ser el primer encuentro plenario con las organizaciones firmantes para darse una dinámica de trabajo a partir de ahora, que es en principio los ejes, vamos a ver si van a continuar, son ejes preliminares, pero en principio parecería que todos. Y si se van a modificar algunos de los temas, ya están los 10 coordinadores por el municipio de cada eje y los 10 por la universidad, o sea, dos coordinadores por cada eje. Algunos de los ejes tienen varios temas, sobre todo los urbanos ambientales o el Tandil accesible, digamos, y algunos otros son con menos temas, con lo cual van a ser más dinámicos. La idea sigue siendo que cada grupo se dé su propia dinámica de trabajo y que en el mes de julio se haga la primera presentación de acuerdo a los avances que se hayan dado. ¿Habrá recibido, Julio, críticas a este Acuerdo del Bicentenario aún de gente que participa, digamos, con la firma del mismo, que es un enunciado rimbombante, que está vacío de contenido, que le sirve de plataforma política a Lunghi? Bueno, es diferente tipo de cuestionamiento. Está bien, digo, la crítica también se da cuando hay un hecho que toma dimensión, porque, digamos, nadie critica o cuestiona lo que no existe, con lo cual a mí me gustaría ver cómo se va desarrollando, que haya menos crítica y más participación. Nosotros nos hemos propuesto como una meta el 4 de abril del 2019 para presentar informes avances. Ahí será una buena fecha como para decir cuánto estuvo para darse. Mirá, yo te voy a remitir dos hechos que hablan de cómo pudimos avanzar respecto al Acuerdo del Bicentenario. Uno es el viaje con la Asociación de Abogados al Ministerio de Justicia por el Juzgado Federal. Hacía mucho tiempo que el Intendente y que las asociaciones no iban, en este caso no pudo la Asociación de Magistrados, pero estamos también en una gestión para ver si se puede reflotar el edificio del Poder Judicial que hace 10 años que está paralizado y hacerlo también junto a la Asociación de Abogados y la Asociación de Magistrados. Lo otro fue lo que se produjo el sábado en el Teatro Cervantes, el sábado en la universidad y el municipio, con el secretario del Ministerio de Cultura de la Nación. Recordemos que no pudo venir a Beluto, Ministro de Cultura de la Nación. No pudo venir a Beluto por una cuestión climática, con la posibilidad de que el Acuerdo del Teatro Cervantes sea uno de los emblemas del Acuerdo del Bicentenario. Es una obra que ya está adjudicada. A ver si se puede reflotar ese expediente para que recupere uno de los sitios de mayor reconocimiento de la ciudad. Con lo cual, digo, el Acuerdo del Bicentenario ya está funcionando porque se está dando una dinámica de trabajo diferente. Lo otro es pensar que este tiempo requiere de algún tipo de reflexión, de intercambio, de aporte. Y nosotros apostamos a eso. Apostamos a eso, a ese tipo de iniciativas, a ese tipo de encuentros, a ese tipo de diálogos. Y de eso se trata, no solamente de las acciones tangibles que se vayan a dar, sino también una práctica que nos encuentre un poco más dialoguistas y un poco más flexibles. Bueno, con una apertura que este tiempo lo requiere. Cuando se habla del cambio de época, yo al menos interpreto que el cambio de época requiere mayor diálogo, mayor flexibilidad, mayor comprensión. Y de eso estamos hablando. Porque si no, yo leía que, bueno, respecto a la última iniciativa del gobierno de Metán que no estaba incluida en el Acuerdo del Bicentenario. Bueno, en ese sentido, el municipio ha hecho una propuesta concreta que tenía un tiempo concreto y da una participación al Consejo Deliberante. No es que tampoco lo hace solo. Ahora, no creo que para ese tipo de emprendimiento nosotros tengamos que convocar a 48 organizaciones del Acuerdo del Bicentenario. Digo, estas son instancias que también el municipio se reserva como iniciativa. Gracias. 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 Gracias.